Y hola a todos, aquí Juan Edsen en un nuevo nuevo video, gente, ¿qué tal están? ¿qué tal se encuentran? Yo me encuentro muy bien y el día de hoy, como pueden ver, me encuentro aquí con Vector. Hola chicos, ¿cómo están? Vector el cocodrilo, listo para comenzar. Y bueno gente, lo que estaremos haciendo el día de hoy será una pequeña noticia interesante y más adelante hablaré más en profundidad de esto, sin embargo, de todas las cosas que salieron. Esto es lo que más me ha llamado la atención, tiene que ver obviamente con Sonic Speed Simulator, pero también tiene que ver con un nuevo personaje, un posible nuevo evento y mi teoría de un nuevo mundo que estará llegando justamente a Sonic Speed Simulator, nuevamente basado en Sonic Prime. ¿Pero de qué trata todo esto? se estarán preguntando, pues muy muy bien. Venimos aquí a la entrada de New York, porque no vamos a entrar como tal, sin embargo, quiero hablarles con respecto a esta imagen que ha salido. Como pueden ver, evidentemente, este es el Capitán, Dread the Knuckles, no sé cómo se dice en español, pero justamente es el Knuckles pirata de la serie de Sonic Prime. Y evidentemente, esto es un arte del icono del Speed Simulator, por lo tanto, muy posiblemente el Capitán Knuckles pirata estará llegando a Sonic Speed Simulator. Ahora, ustedes sé que se estarán preguntando, oh Juan, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser posible este suceso? Pues verán, muy creo que muy sencillo. Yo les recuerdo que en su momento, creo que fue por febrero, inclusive, yo les comenté que se habían mostrado unos cuantos assets relacionados a barcos piratas dentro del juego de Sonic Speed Simulator. Y ahorita comenté, bueno, posiblemente puede que sea algo que sí, puede que sea que no, pero esto casi que lo semi confirma, tendremos un evento como mínimo de Knuckles pirata en el juego. Lo que más tendría sentido, tendría en este caso, es que sea justamente de New York City. Sin embargo, también que tengan en cuenta que New York City salió hace ya poco más de un mes, un mes y medio en el juego. Por lo tanto, veo muy plausible de que sea ya el momento adecuado para una nueva inclusión de un nuevo mundo. Y podría ser el mundo justamente de los piratas. ¿Ustedes qué piensan? Aunque ciertamente sería bastante curioso. Yo lo vería inclusive como un mapa de carreras o como una prueba de vuelo, como fue en su momento. Pero ustedes díganme acá en los comentarios, ¿qué piensan de esto? ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? A mí sinceramente me llama mucho la atención que venga un evento de Knuckles pirata de Sonic Prime, evidentemente. Pero eso, déjamelo acá en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de esto? Personalmente lo encuentro bastante llamativo, bastante interesante. Y pues hay, no mucho más que decir. La verdad, solamente quería comentarles esto. El día de mañana, o paso a mañana, hablaré más en profundidad. Porque han habido una serie de filtraciones muy interesantes. De posiblemente nuevos eventos. Posiblemente regreso de Chemical and Plant, Sonic X, muchas más cosas que llegarán al Speed Simulator. Pero bueno gente, justamente para acá. Ya estoy dejando el video del día de hoy. Espero que les haya encantado. Espero que les haya gustado. Y con todo eso dicho, Juan de Zem se despide y... Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.